Oigan, no inventen, qué desastre está habiendo aquí. Quiero que vean lo que está pasando, es la verdad que tristeza. Miren. Esperemos que no avance hacia la puerta de la puerta. Hay una casa allá de aquel lado. Está sin mucho aire. Sí, miren. ¿Creen que hice una transmisión en vivo en el TikTok y ya no grabé aquí lo más peligroso y hasta lo más arriesgado que estuvimos haciendo? Ahí todavía no abrita la carretera o sí? No. Ahí no hay carretera. ¿No? No. Es la que está por arriba, para allá. ¿Hay otra? ¿Quién es, talamontes? Ah, ahí está. No, no, no. ¿Qué es lo que está pasando? Ya quiere correr. Pues qué tristeza ver esto. Este. Talamontes que incendian adrede los cerros. Y miren el incendio forestal. Que de esta magnitud que está ahorita. Miren. Flamas que alcanzan hasta los 5 metros de altura. Todos esos pinos van a morir. Las aves, miren. Corriendo del incendio. Todos sus nidos. Una tristeza. Una tristeza, miren. Todas las aves corriendo. Debido a este incendio provocado. Para deforestar y hacer las huertas de aguacate. Qué tristeza. Qué tristeza. Oigan, no inventen. Qué desastre está habiendo aquí. Quiero que vean lo que está pasando. Es la verdad. Qué tristeza. Miren. Trataron de apagarlo, pero ya. Fue incontrolable. Miren las puntas de los pinos. Antes era un pequeño incendio. Y ahorita ya. Miren hasta donde. Avanza la lumbre y empieza a prender los pastizales. Qué desgracia. Qué tristeza ver esto. La verdad, qué tristeza. Miren hasta donde se prenden los pinos. Qué tristeza. Miren, miren ahí. Vamos a estar bien. Esperemos esto estar saliendo. Esperemos que no avance hacia la puerta de aguacate. Hay una casa allá de que lado seguramente la va a quemar. Está haciendo mucho aire. Miren. Esta es la de humo. Gruesa. Ya más hasta de unos 10 metros de altura. Tristeza. Mira nada más. Y si se te brinco para acá. Uh, no apenas. Mira. Arriba el pino arriba. Miren a qué altura se está quemando ese pino. Caray. Oiga nada más eso. Miren nada más. Qué tristeza ver un incendio así. Qué tristeza ver un incendio así. Este. Este. Inventa. no nos deja ver estamos que retirarnos está tremendo ya el humo ya no pudimos estar aquí cerca yo creo que nos vamos a tener que retirar porque ya se salió de control el incendio ya está demasiado fuerte ya no podemos ni ver ya esto se salió totalmente de control hombre me tocó que salí corriendo porque había traído de malas el humo ya se salió completamente de control y luego este aire tan fuerte está provocando que las llamas todavía se alimenten más con el aire ya se brincó aquí la propiedad ya está totalmente fuera de control está tratando de desfocar las llamas que están increíbles se puso la propiedad velocidad vamos a tomar pues más estamos adelante vamos a decir vamos a decir que estamos viviendo es una opción vamos a decir que estamos viviendo que estamos viviendo nos metidos vamos a ver ¿Viste que remolinos hizo? No, olvídalo No, olvídalo No, olvídalo La búsqueda se nos cambió Se nos cambió ahora en Ahora en este Bombero Y otra bandera ahí va Ya está Para ver Pueblas Tienes Vean Pueblas 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 No Valle Pueblas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquella moto corrieron los compañeros a echarle agua porque había quedado medio del incendio. Veanla cómo se ve, toda ahumada, estuvo a punto de quemarse. Esos árboles, ahí se ve, miren, cómo está incendiándose el árbol en la puerta de arriba. Las llamaradas alcanzaron quizás los 8 o 9 metros de alto aquí en la orilla. Sigue incendiándose todo, está nada más apagando. Un perro allá por aquel lado no lo pudieron desamarrar, los animales de aquí lo sacaron. La verdad, yo ya ando bien ahumado, hemos estado inhalando demasiado humo. Lo que fue una búsqueda que venimos a hacer el día de hoy resultó en un incendio que estaba poniendo en peligro vidas de animales y de gente y las propiedades. Vean cómo traigo ya los ojos de lo que pasó. Pero bueno, no pasó a mayores, solamente lastimosamente el bosque que pasó a ser un desastre aquí. Todos esos eran pinos en pie y miren lo que pasó. Desgraciadamente ya no quedó nada. Miren nada más cómo quedó. ¿Sabes qué? Que si no hubiéramos estado todos. ¿No hubiéramos estado todos? ¿No hubiéramos estado todos? ¿No hubiéramos estado todos? ¿No hubiéramos estado todos? Dio la casualidad y lo bueno es que andábamos en una búsqueda. No, para que veas que por algo pasan las cosas. Por algo pasan las cosas. Ya están jalando las mangueras para allá para apagar lo que ya va avanzado. Toda ya la alambre. Ya está.